Ahora nos vamos al Congreso de la República con Marielena Guayasco. Le fui a hablar, ¿por qué tema le dije yo cuando me llamaron y me dijeron vamos a hablar? Buenos días, está declarando el congresista Juan Carlos González de Fuerza Popular respecto a esta reunión que sostuvo con el Presidente de la República Martín Vizcarra. Por supuesto, bueno, no he hablado con ellos, el fin de semana. No creo, no creo que Ursula renuncie, es una mujer madura, por favor. ¿Cómo toma que se haya observado esta ley que beneficiaría al... ...de congresista respecto a la observación del Presidente a la ley que beneficiaría al Presidente Alberto Fujimori? Y me imagino, si se observa, se llevará a la Comisión de Justicia y se verán los debates. Ursula Letona, ayer ha hablado... Yo no puedo hablar sobre el resto, yo puedo hablar por mí, ¿no? Yo hablo por mí. Yo creo, creo que nosotros, vuelvo a repetir, Jimmy, ustedes que son ya expertos en este tema político, conocen tantos, tantos años, están en televisión. Yo estoy aquí, no voy a decir que estoy contento, que estoy rabioso, no. Yo estoy aquí por la gobernalidad de mi país. Y estos, no sé si mañana cierran el Congreso o cierran el... O me voy en julio del 2021, pero desde este lunes que tomé la decisión, voy a trabajar por mi nación. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Cuándo dice esta decisión, a qué se refiere? No, me refiero... No, yo lo tengo que hablar con el señor. No, 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 me refiero que voy a trabajar y voy a sumarme a los peruanos, como ustedes, que quieren que el Perú salga adelante. ¿Cómo se ha evaluado el tipo de renuncia? No, no voy a renunciar por el hígado, eso sí no lo voy a decir. De ninguna manera, Jimmy, voy a renunciar por el hígado. ¿Qué hago? ¿No voy a renunciar por el hígado? ¿Eso quiere decir que podría analizarlo? No, no, no. Es que... Ya, Jimmy, no te pases. Entonces, no me pongas... No, 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 no me pico, sino que no me pongas palabras porque... No, que voy a analizar, Carlos. No renuncia por el hígado. No, no, no. Yo me refiero que si tengo una diferencia no voy a renunciar y que me voy, agarro mi maleta y me voy. No. ¿Pero el señor Petrócita? ¿Es cierto que le ha dicho? Bueno, el problema... No voy a hablar... ¿El señor Petrócita? ¿El señor Petrócita? Pregúnteme a mí, pero no de otra persona. Pueden haber irreconciliables también. Eso motiva una salida. Bueno, todos tenemos carácter, temperamentos y diarios. Hemos venido a cada una cuarta que somos sido personas, todos, de todos los partidos políticos, tenemos diferencias. No solamente por carácter, temas de visión personal o temas de doctrina. Pero yo creo que todos, los 130, tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué forma parte de usted? Los que no se han puesto aquí son el voto popular. ¿Congresista usted forma parte de usted? De repente a algunos no les gusta, pero esas personas que nos dicen, oye, ¿y usted qué estás haciendo? Y yo me puse a pensar, de verdad, ¿qué estoy haciendo? Yo quería trabajar por el tema, por ejemplo, del antitrust. Quería trabajar por el tema de fortalecimiento de la familia. Quería trabajar por temas de la ventaja única para defender al consumidor. ¿Y qué he hecho? O sea, yo me siento mal conmigo mismo. ¿Y por qué no lo pudo hacer? ¿Por qué no lo pudo hacer? Porque no lo pudo hacer, porque hemos estado distraídos en otras cosas. Y ahora creo que es un nuevo tiempo. Yo soy irresponsable, no mi bancada. ¿Solamente usted es el responsable? En mi caso, yo soy el responsable. ¿Pero su bancada no le ayudó con esos proyectos de ley que quería impulsar? No, eso creo que sería ingrato. Yo creo que si no lo hizo Jimmy Chinchay, vamos a trabajar para que sí sea. No solamente para mí, sino para todos. ¿Usted forma parte de este chal llamado La Botica? Yo no soy amargo, estoy así porque he venido ahorita de trabajar al colegio. ¿Usted forma parte de este chal llamado La Botica? ¿Qué le parece lo que se ha podido conocer? Bueno, lo que he leído, bueno, pues es una conversación privada. No se debió nunca filtrar, pero bueno, ya está. Lo que sale es que exigiera un fiscal. Bueno, tendrán que responder los 19 que yo veo ahí. ¿Pero usted cómo lo ve? ¿Cómo lo toma? Yo siempre, si se filtran lo que yo he escrito durante dos años y medio, siempre he tratado de poner los paños fríos. Y no lo digo para defenderme a mí, ¿eh? Porque yo no soy la noticia. Son las cosas que... ¿Cómo le hiciste, si me permite? ¿El pedido de censura al Premier Villanueva? No, yo he votado en contra. ¿Congresista? No, eh, eh, siempre, siempre. ¿Qué opinas respecto a Subacada? ¿Ha tenido una posición de no apoyar este planteamiento? Me parece correcto. ¿Congresista desde el día de hoy? Yo le dije al presidente que nosotros tenemos que dar muestras de que estamos en serio trabajando y que este es un nuevo tiempo. ¿Y el presidente qué le dijo respecto a Subacada? Bueno, lo que te dije al final, le di la mano y le dije, si nosotros hemos prometido algo de trabajar por el país, usted también tiene que responder de la misma forma. Usted es el líder del país, usted tiene que poner paz y ahora sí, hay que preocuparnos del crecimiento del PBI, hay que preocuparnos de la seguridad ciudadana, hay que preocuparnos de tantas cosas que hemos dejado. ¿Este mensaje, los que fueron a Palacio, lo llevaron a Bancada, le han hecho ver a Urso Letona, a los voceros? No, pero Carlos ya me preguntó eso. O sea... ¿Está preguntándome solamente? Bueno, sí. A ver, no lo he entendido. ¿Cuánto de las conclusiones de la reunión? Ah, las conclusiones las hemos, por supuesto, que las hemos expresado. Si se molestan, creo que todos tenemos la suficientemente autoridad, porque todos somos iguales, de que la gente nos escuche. Una cosa es explicar las cosas como yo te lo estoy explicando, otra cosa es imponer las cosas. ¿La postera no se ha incomodado con esta reunión? No lo sé. ¿La congresista? ¿La congresista? No, no le cuento. Ahorita la voy a ver, en 20 minutos la voy a ver. Desde el día de ayer se está rumoreando que ayer se la va a renunciar a la Casa Popular. ¿Ha podido conversar con él usted? Estoy viendo ahorita a conversar con él, en dos minutos.